No hay mal que por bien no venga, y estos tiempos difíciles también han desencadenado un despertar social muy necesario para avanzar hacia la recuperación de nuestra sociedad después de la pandemia. Todas y todos debemos sumarnos a la reconstrucción que preserve el medio ambiente y aprovechar al máximo las nuevas tecnologías, manteniendo al mismo tiempo el firme compromiso con la inclusión social y la justicia. UPAP y CUATE te invitan a visualizar un escenario de recuperación en el que los entornos ambiental, tecnológico, productivo y social de nuestro país se articulen plenamente para lograr una recuperación global sin dejar a nadie atrás.